Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. A ver, salió la media sanción de ganancias con aliado inesperado, ¿no? Javier Milei. En realidad salió con 135 diputados, 3 de la Libertad Avanza y aproximadamente 10 diputados de distintos bloques provinciales, desde rionegrinos, neuquinos, misioneros, riojanos, de distintos bloques de diferentes provincias, logrando una transversalidad en términos de respaldo que tiene que ver con un tema que en lo personal para mí, primero es una satisfacción porque hace 12 o 10 años, 11 años para ser más exacto, vengo planteando que el impuesto al trabajo no es un impuesto razonable porque en realidad el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago por una tarea que vos realizás. Y desde la tablita de machinea hoy contaron un poquito en el recinto la historia, ¿no? De cómo en 20 días el gobierno de De La Rúa y distintos actores que hoy siguen dando vueltas en el escenario político imponían esto que se transformó en un absurdo y que además tuvo una particularidad. En el 2015 hubo un candidato a presidente que planteó que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias, pero en el 2019 el doble de los trabajadores argentinos pagaba el impuesto a las ganancias. Hoy por suerte dimos un primer gran paso con la media sanción. Ustedes saben que igual más allá de la media sanción de la ley que es para dejarlo para siempre eliminado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, ya el gobierno tomó la decisión, hemos por decreto eliminado para el mes de octubre en adelante el impuesto a las ganancias en los salarios de hasta 1.770.000 pesos de ingreso, pero bueno, me parece que lo mejor es que dejemos por ley fijado y establecido para adelante que ningún trabajador por hacer una hora extra, como pasaba con muchos trabajadores de distintas actividades, actividades bancarios, comercio, de estaciones de servicios o del plástico, o policías que por hacer horas adicionales, o médicos que por hacer guardias, o docentes que por tener dos y hasta tres cargos, pagaban impuestos a las ganancias. ¿No? Conocemos lo que significaba, o lo que significaba ganancias. Sí, sin duda, y creo que ha sido un gran paso. Para nosotros además, de alguna manera, es la tranquilidad de saber que en este tema, y en lo personal para mí, que hace muchos años que vengo planteando que el salario no es ganancia, de alguna manera es la satisfacción de ver que hemos dado un gran paso con apoyo de distintas fuerzas políticas. Ahora, Maza, le quiero preguntar por los riesgos de esta ley, según la oposición, hoy en el recinto se escucharon algunas voces, se me ocurre la espina, por ejemplo, que abre el camino a la hiperinflación. Esto es lo que dice un sector de la oposición importante. ¿Qué tiene para responder? Bueno, en primer lugar, me gustaría entender por qué ahora es malo lo que en algún momento ellos planteaban que era bueno. porque yo no hice un spot diciendo en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Lo dije en una entrevista televisiva, planteé además que lo íbamos a hacer hasta fin de año. Dije, si soy presidente voy a plantearlo por ley. Me contestaron, mandá la ley ahora que te la votamos, la mayoría de los dirigentes de la oposición, y cuando mandamos la ley cambiaron de opinión. Y me parece que es malo esto de pasar de una semana a la otra con una opinión tan distinta. Pero sobre todas las cosas entiendo que esta idea de tratar de instalar preocupaciones, miedos, es una lógica vieja en términos de hacer política. Bueno, hay un nivel de inflación muy alto. Sin dudas, sin dudas. Argentina tiene dos grandes problemas. Uno que empezó en el 2018 y todavía sigue, que es una deuda monumental, la mayor deuda de la historia argentina, la mayor deuda que jamás le haya dado el FMI a ningún gobierno, que se la dio a Macri, digamos, para encarar el proceso electoral. Y eso, en términos de condicionamiento, para la Argentina es muy complejo. De hecho, el fondo pretendía que hiciéramos una devaluación del 100% de nuestra moneda. Después del 60 demoró la posibilidad de un acuerdo, dos vencimientos, junio y julio. Y finalmente, digamos, terminamos acordando una devaluación del 20% de nuestra moneda con el daño que ello implica en términos de impacto en los precios. Porque recordemos que el 40% de nuestra economía, de lo que se produce en la Argentina, cuando fabrican alimentos, cuando fabrican bebidas, cuando fabrican medicamentos, el 40% son componentes que se importan y tienen impacto inexorablemente por el tipo de cambio oficial. Pero, por otro lado, recordemos también que Argentina vive este año la peor sequía de su historia. Y le hizo perder 21 mil millones de dólares de exportaciones y esa caída en el nivel de exportaciones, obviamente que impacta en el nivel de fortaleza de nuestra moneda. Entonces, la pérdida de valor de nuestra moneda, impactada por la falta de exportaciones, por la peor sequía de la historia, desgraciadamente golpea el bolsillo. Por eso tomamos las medidas que tomamos, por eso le estamos devolviendo el IVA a 22 millones de argentinos, trabajadores, jubilados, en la canasta básica, beneficiarios de la Asignación Universal. Por eso estamos modificando el régimen de autónomos, modificando el régimen de monotributos. Ahora le vamos a preguntar por nuevas medidas, pero si en la Argentina hubiera menos inflación y hubiera más reservas, el impacto hubiese sido menor, ¿no? Absolutamente, para eso, digamos, uno tiene que tener un programa de desarrollo exportador y además no tiene que vivir la sequía que estamos viviendo. Mire, mañana tenemos una reunión con todo el sector lácteo de la Argentina, desde los tamberos hasta las usinas productoras de leche, pasando por los industrializadores, en la provincia de Santa Fe. El impacto de la sequía golpeó, por ejemplo, en la alimentación del ganado que se utiliza, de la ganadería que se utiliza para la producción láctea. Eso impactó en precios en su momento, hoy impacta por la caída del precio internacional de la leche y de la leche en polvo, también en la capacidad de venta de los productores tamberos, si de alguna manera lo que tenemos que hacer es a medida que va apareciendo cada uno de estos problemas, resolverlo o tomando medidas de compensación. La suma fija fue en ese sentido, la mejora de las jubilaciones fue en ese sentido, el sistema de créditos para los monotributistas fue en ese sentido. Usted habla de los argumentos que expone, por los cuales supuestamente la inflación subió, entre ellos la sequía. Ahora, le quiero hacer una pregunta muy concreta, porque la inflación que dejó Macri fue del 53,8%, ustedes lo criticaron mucho, tanto ustedes como Cristina, Kicillof, el propio Alberto Fernández, hoy la inflación está en 124%. ¿No hace falta una autocrítica suya y del gobierno en general por esta catástrofe que significa la inflación, que además sigue subiendo, porque este mes fue del 12,4%? Sí, nosotros advertimos previamente y después de la devaluación que impuso el FMI por el préstamo que tomó Macri, advertimos que el impacto inflacionario en el mes de agosto iba a ser muy duro y por eso tomamos las medidas que tomamos de compensación en la suma fija, en las paritarias, en la devolución del IVA, en el aumento a jubilados, en el bono de refuerzo del PAMI a jubilados, en la disminución y en el programa de créditos para monotributo y algunas otras medidas que en los próximos días vamos a seguir tomando. Adelante algunas. Claramente, además, Argentina, claramente, además, Argentina tuvo dos grandes problemas, uno vinculado a la renegociación de su deuda y el segundo que me parece que es un tema que requiere de que toda la dirigencia política, todos los sectores políticos, nos sentemos a abordarlo con seriedad y con profundidad de cara al futuro de la Argentina, que es el endeudamiento con el fondo. Mire, para que las familias que nos están viendo lo entiendan, la deuda con el fondo es algo así como cuando en una familia, alguno de los que toma decisiones, un tío, un padre compulsivo, jugador, termina hipotecando la casa para pagar las deudas de juego, que es lo que pasó en el 2018-2019 con la fuga de capitales. Y eso generó que en la Argentina, digamos, tomáramos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que cada tres meses revisa las cuentas de la Argentina e impone condiciones. Y sí. Entonces, si no, lo abordamos seriamente entre todos los sectores políticos, entendiendo que este es un tema... ¿Pero qué se está esperando, Massa? No solamente en términos... ¿Pero qué se estaría esperando? Porque dice, de afrontarlo, ¿lo pueden hacer ahora o lo pudieron haber hecho antes? Bueno, pero fíjese que en los últimos 60 días, cuando estábamos en plena renegociación, dirigentes de la oposición le decían al Fondo que, digamos, a la Argentina no le tenían que dar nada y que había que exigirle a la Argentina de alguna manera todo lo que los que tenían la responsabilidad cuando tomaron el crédito de hacer no lo hicieron. Entonces, me parece que hay que salir de ese lugar... No, no sé quién lo desmintió, pero hasta los propios economistas de la libertad avanza... Igual la inflación estaba. Revisen... No, discúlpeme, discúlpeme, Fioriti. Discúlpeme. No se enojen. Porque... No, no me enojo, pero el problema... Porque después ustedes se enojan cuando algún dirigente de otra fuerza política, digamos, los trata de una manera despectiva y habla de... O los descalifica. Yo no los voy a descalificar, pero lo que sí digo... No, pero estamos hablando de inflación... Así como a veces dejan hablar a otros dirigentes, a los que le hacen una pregunta y los dejan explicar, me gustaría que a mí me dejen explicar también. Lo dejamos como a todos los dirigentes. Porque si no, lo que termina pasando es que invitan a otros dirigentes, les dejan hacer su recitado de explicaciones y a algunos otros dirigentes de otras fuerzas políticas, digamos, y después se enojan cuando no les damos entrevistas. Ahora, el problema es que ustedes son muy exigentes con algunos y poquito exigentes con otros. Y eso se nota también en el tratamiento. No es nuestro caso, pero explique. Yo, si quiere, digamos, le puedo poner ejemplos y les mando mañana videos de algunas otras entrevistas, pero no importa. Yo lo que quiero que se entienda es lo siguiente. No solamente nosotros le contamos a los argentinos que había dirigentes de la oposición que le habían pedido al Fondo Monetario Internacional que no nos dieran nada, que no accedieran a un acuerdo con la Argentina. Los propios economistas de la otra oposición también contaron que habían sido llamados por economistas de una de las dos oposiciones para pedirles que fueran juntos a decirle al fondo que no le dieran nada a la Argentina. Lo tuiteó Darío Epstein, digo, para hacerlo claro y público y que la gente sepa uno de los economistas de la libertad avanza. Entonces, a mí me parece que en temas tan importantes, de un lado y del otro, en la ley de GNL, en la construcción del gasoducto, en las políticas de exportaciones, en las políticas para generación de empleo, la Argentina debe recorrer caminos de acuerdo y en el tratamiento de problemas como una deuda que fue una hipoteca que alguien tomó en la Argentina para pagar la fuga de capitales, también debe haber responsabilidad. Y esa es una responsabilidad que ustedes deben exigir también, porque hace al futuro de la Argentina y al desarrollo de la Argentina. La exigimos esa responsabilidad. Y también lo hacemos. Lo que pasa es que estamos hablando de inflación. La inflación lleva 124% en un año. Es la más alta de este mes desde el 91 para acá. Es un flagelo. Realmente está todo el mundo preocupado por esto, Massa. Terrible, terrible. Está tan preocupada. La gente como nosotros que tomamos la decisión de poner el bono, de ayudar a los monotributistas, de compensar a los jubilados, de poner la suma fija en los salarios, de ayudar a las pymes bajando el 6% del total de la carga tributaria. O sea, no es que ignoramos el problema. Ahora, hay que contarle a la gente cuáles son los dos principales factores del problema. El primero, que Argentina perdió respecto de lo que iba a vender este año comparado con lo que compra, producto de la peor sequía de su historia. Y segundo, que Argentina pierde el valor de su moneda por una decisión del Fondo Monetario Internacional en el marco de un préstamo que el expresidente Macri tomó para pagar la salida de Templeton, Pimco, BlackRock, Ashmore. Lo que pasa es que ha explicado así, parece que este gobierno, usted es Ministro de Economía hace poco más de un año, no tuvo nada que ver con la suba de la inflación, la caída de las reservas, más allá de la sequía o de la guerra con Ucrania. Pero, Nicolás, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Si hay un desastre natural como una sequía que hace que la Argentina, que iba a vender 100 mil millones de dólares este año, venda 79 mil millones de dólares este año, pero para no parar la industria, Argentina que iba a importar bienes por 90 mil millones de dólares, sigue importando bienes por casi 90 mil millones de dólares, más allá del régimen de administración de comercio exterior. ¿Usted no cree que eso tiene impacto? Por supuesto. Porque, digamos, omitir el impacto de la sequía a la hora de analizar la pérdida de valor de nuestra moneda, es como pretender que haya pasado un huracán por su barrio, se hayan volado los techos de las casas, y usted diga, uy, se volaron los techos de las casas. Como si no hubiese habido un desastre natural de por medio. La inflación viene subiendo desde antes de la sequía. Pero, está bien. Pero, cambiamos de tema. No, usted está equivocado, Fioriti. En el mes de noviembre y diciembre, veníamos en una caída, y a partir del mes de enero, producto de la sequía... La inflación con Guzmán ya estaba en 70% interanual, Maza. Sí, y después tuvo una caída en el último trimestre. Bueno, dos meses. En la que además había tres meses en las que además habíamos logrado un ordenamiento en las cuentas públicas y una recuperación en las reservas. Y después vino una sequía, la peor de la historia argentina, y obviamente que impactan las cuentas. Nosotros elegimos defender el nivel de actividad, porque eso nos permitió seguir generando empleo en la Argentina, aún sabiendo que íbamos recorriendo un camino de pérdida de valor de nuestra moneda. Pero, para nosotros, el trabajo de la gente, el seguir generando empleo, venimos de 33 meses consecutivos de generación de empleo en la Argentina, de empleo formal, y obviamente necesitamos además recorrer el camino de la recuperación del ingreso. Está claro. ¿Cómo? Que muchos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Bueno, después de la suma fija, no. Efectivamente, tomé la decisión de impulsar la suma fija para que haya una recuperación del ingreso. Está claro. Y va a tomar más medidas, después si puede nos adelanta alguna. Una pregunta que tiene que ver con la política, lo hablábamos al principio del programa. No, lo que pasa es que tengo miedo de adelantarlo en la medida y que después digan que es no para compensar los dolores que genera la inflación en millones de familias argentinas, sino por la campaña. No, bueno. No sé si hay veces... No, digo por alguna nota de alguno de ustedes que leí de estos últimos días. Ah, no, bueno. Está enojado con nosotros. No se enoje con nosotros. No, no me enojo. Se imagina que a esta altura de mi vida, ya, Nicolás, he aprendido a entender que a veces se toman posiciones que tienen que ver más con líneas de pensamiento que con lo que realmente es la realidad. Le quería hacer una pregunta que tiene que ver con la política. Se conoció que se reabrieron dos causas, dos juicios orales muy importantes contra Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, Otesur Losauces y el memorando con Irán. ¿Quiere saber qué pensaba? ¿Cuál era su opinión sobre esto? Respecto de, puntualmente, la decisión del día de ayer, me llama la atención que en medio del proceso político-electoral aparezcan, ¿no?, como accidentalmente estas situaciones y no se hayan resuelto hace tres meses o dentro de 60 días con el proceso electoral terminado. A veces el timing político de algunos fallos pareciera que pretenden incidir en el proceso electoral. Y respecto de este tema y del tema del accionar y el funcionamiento de la justicia en general, yo digo que más allá de lo que hablamos o muchas veces discutimos de los fallos vinculados a la cuestión, digamos, de la política, creo que la justicia también tiene en esta tarea de reconstruir la confianza de la sociedad argentina una enorme responsabilidad porque, olvidémonos por un instante de las situaciones vinculadas a los casos que tienen connotación política, que un fallo de condena de un violador, de un asesino demore 5 o 6 años, que una adopción demore 6, 7 años. ¿Cómo? 11.000 causas resolvió la Corte este año, pero es cierto, la justicia tiene que ser más rápida, para eso necesitan cenar vacantes y jugados. Pero yo no le estaba hablando de la Corte. No, 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 la justicia es general. No, le estaba hablando de la Corte, no. Falta cenar vacantes y jugados y fiscales. En general de que si usted le pregunta a cualquiera de los que nos está viendo, conoce a algún laburante que espera hace años por un fallo de una indemnización que no sale, algún empresario pyme que espera años y años que le resuelvan la convocatoria a creadores de su empresa, o alguna familia que tiene años y años esperando el trámite de adopción. Muchas veces hay chicos en guarda que tienen 6, 7 años de espera hasta el trámite de adopción definitivo. O, digamos, en los casos de violencia de género, que vemos que muchas veces la justicia no actúa y después nos encontramos con esas situaciones que nos duelen y nos lastiman de mujeres víctimas de hechos de violencia y hasta de muerte, producto de jueces o fiscales que no tuvieron la respuesta y la celeridad que tienen que tener. Igual más, Nico le preguntaba por la situación de Cristina. ¿Usted cree en la inocencia de la vicepresidencia, de la vicepresidenta? Yo creo, primero creo en el derecho a que como cualquier ciudadano tenga la posibilidad de defenderse en la justicia. Y muchas veces juegan con eso de el indulto, el no indulto. Y yo lo que creo es que lo que Cristina pretende y tiene derecho es precisamente a poder, digamos, de alguna manera defender su posición en una justicia independiente. No que tome decisiones mirando el calendario electoral, sino que tome decisiones mirando los expedientes. Sí. No sé si es un micrófono o mi teléfono, lo que está haciendo algo de interferencia. ¿Qué opina de Javier Milley? Muchos dicen que tienen un pacto. ¿Le gustan las ideas, alguna de las ideas de él? Mire, yo, Nicolás, quiero vivir en una sociedad donde los chicos no vayan al colegio armados y no exista la libre venta de armas. Él descartó eso ya. Quiero vivir en una sociedad donde la educación sea pública, gratuita, de calidad, donde sigamos creando universidades y no tengan que pagar las familias para ir a la universidad. Yo quiero vivir en una sociedad donde los trabajadores tengan derecho, derecho a la indemnización, derecho a las vacaciones pagas. Quiero vivir en una sociedad y en un país que defienda, por ejemplo, la soberanía de Malvinas. Quiero vivir en un país que tenga una mirada federal y defienda la coparticipación de las provincias y mejore los recursos de las provincias. Tenemos miradas completamente opuestas respecto de cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina. Quiero vivir en un país que exporte el trabajo argentino y no en un país que importe el trabajo de otros países. Y creo que esas son diferencias que nos ponen en lugares absolutamente distintos. Entiendo también que el haber quedado tan atrás mano, tan retrasado, tan con falta de representación en términos políticos electorales del otro sector de la oposición, haga que a veces plantee esto de la funcionalidad o de los pactos. Bueno, lo está haciendo. Pero yo viví la situación, una situación parecida a la que viven hoy algunos dirigentes en el 2015, ¿no? La sociedad define dos perfiles, un perfil vinculado al campo popular, otro perfil vinculado, digamos, más a la derecha y a ideas más liberales. Y el que queda un poco más rezagado queda sin marco de representación. Y entiendo que les está pasando eso. Lo peor es enojarse con la realidad. Lo mejor es pensar cómo se contribuye a construir una Argentina mejor entre todos. ¿Por qué cree que ganó Milley? Y, por otro lado, usted fue tercero en las elecciones. Es cierto que fue muy pareja, pero es la primera vez que un candidato peronista queda tercero. No, me parece que usted está no mirando el resultado. La fuerza política, digamos, terminamos 29, 28, 27, pero yo fui el segundo candidato más votado a 8 puntos de la tercera que fue la candidata que hoy representa a Juntos por el Cambio. Pero al margen de eso, a mí me parece que el problema más serio es que, de alguna manera, lo que hay es un hastío y un cansancio en una forma de hacer política, de comunicar. Me parece que esta idea de instalar todo el tiempo que todo es malo, que todo es feo, termina generando, digamos, un fenómeno de frustración que, de alguna manera, supo canalizar por fuera de las propuestas tradicionales, el candidato a la libertad avanza. Y creo que nuestro desafío, y por eso además, yo tomé la agenda de representar cómo sería mi gobierno desde el 10 de diciembre, en términos de recuperación de ingresos, en términos de reducción y simplificación del sistema tributario argentino, en términos de, no solamente bajar impuestos, sino también simplificar el sistema tributario para las pymes, para los comercios, para los autónomos. Dentro de poquitas horas se va a conocer nuestra nueva propuesta para autónomos. Ahí dijo la anuncia. Y me parece que, centralmente, lo que tenemos que hacer es tomar la agenda propositiva, contarle a las provincias del norte argentino cuáles son las obras que vamos a hacer, cómo vamos a mejorar la productividad, el litio, a los patagónicos contarle cómo vamos a aumentar aún más la capacidad de producción del complejo hidrocarburífero para que esa riqueza que está en el subsuelo argentino se transforme en dólares para las reservas del Banco Central y en trabajo para los patagónicos. Entiendo esa estrategia de campaña. Ahora, usted hace poco dijo que si hay funcionarios que están haciendo las cosas malas hay que echarlos. ¿Por qué no lo hacen ahora? Bueno, porque no soy presidente, porque por ahora soy ministro de Economía y lo que hago es exigirle a los funcionarios que dependen de mí en el 10 de diciembre como presidente elegiré yo mis funcionarios. Los que me gustan podrán continuar en su tarea y los que no me gustan los voy a cambiar con absoluta libertad a partir de que la gente legítimamente dándome el voto me dé la autoridad para elegir en cada lugar al funcionario que yo crea el más capaz y el más adecuado. ¿Alberto Fernández le daría un cargo? ¿Cómo? ¿Alberto Fernández le daría un cargo? Mire, yo creo que cuando uno es presidente de la República después entra como en otro estadio y en otro lugar no lo he hablado con él respecto de cuál es la tarea en la que él se imagina el 11 de diciembre que no creo que sea un cargo público en la Argentina porque lo conozco y porque sé que está pensando más en la cuestión, digamos, internacional. De hecho, hablé hace unos minutos que había terminado su trabajo en Naciones Unidas. ¿A usted le gusta el gobierno de Alberto Fernández? ¿Le gustó este gobierno que está a punto de terminar? Quedan muy pocos meses porque hay gente dentro de la fuerza oficialista que ha criticado muchísimo a Alberto Fernández y lo califica como un fracaso. ¿No se habla con la vice? Mire, yo tengo la suerte y la autoridad política de que cada cosa que no me gustó y cada funcionario con el que estuve en desacuerdo me senté y lo plantee cara a cara porque hay algunos que les gusta discutir estas cosas por los medios. A mí me gusta discutirlas cara a cara porque de alguna manera uno tiene autoridad moral después para plantearlo públicamente. Yo creo que hay en gente que en el 2019 nos acompañó frustración porque esperaban que algunas cosas se hicieran más rápido enojo y que nosotros lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de volver a enamorarlos y no nos tiene que dar vergüenza pedir perdón por los errores. ¿Cuáles fueron los errores? No, nos tiene que dar vergüenza. Mire, los discuto puertas adentro en mi fuerza política y en todo caso cuando tengo la oportunidad con los sectores que siento que no fueron beneficiarios de alguna decisión política que debimos haber tomado se los planteo. ¿Fue mejor este gobierno? Le voy a poner un ejemplo. Le iba a preguntar si fue mejor este gobierno que el de Mauricio Macri. No, porque me acercaron me acercaron el... Mire, yo le voy a dar tres números. Entre el 2015 y el 2019 en la Argentina se cerraron 23.000 pymes se perdieron 270.000 puestos de trabajo y además se tomó la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. En este gobierno con todos sus errores el empleo creció 34 meses consecutivos abrieron 11.900 pymes nuevas y hace tres años que venimos rediscutiendo a veces con menos vemencia a veces con más vemencia el programa con el fondo en función de tratar de que las decisiones del fondo que pretende cobrar su dinero no afecten la realidad de los argentinos y las argentinas. Ahora, ustedes sabían que el préstamo con el fondo estaba y que el fondo audita justamente porque la Argentina fue la que le pidió la plata más ya sabes si fue Macri o no Mauricio Macri Mauricio Macri para pagar la salida de BlackRock de Ashmore de Templeton pero también creció la deuda durante este gobierno yo le quiero yo le quiero contar una cosa para que lo tengamos claro el 66% y lo dice el informe de la Auditoría General de la Nación que no está en manos del oficialismo está en manos de la oposición sí lo cual es muy sano el 66% el 60% por supuesto ojalá consigamos que todos los órganos de control y el 10 de diciembre uno de los grandes desafíos que me he planteado como presidente que en los órganos donde hay directorio y en los órganos donde tiene que haber control por oposición la oposición esté fuertemente representada para que tengamos ese equilibrio y esa capacidad de construir en unidad ahora quiero contarle que el informe de la Auditoría General de la Nación dice que el 66% de la plata que entró del Fondo Monetario Internacional fue para pagar la fuga de capitales de fondos que estaban timbiando en la Argentina a tipo de cambio fijo y tasa de interés alta un día se fueron después del famoso fatídico 28 de diciembre de Sturzenegger Peña y no me acuerdo quién era el tercer funcionario y a partir de ahí más sombrero lo sabe pero por algo lo votaron votaron al frente de todo yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo mire el otro día miraba un video de un sitio de Instagram que se llama Indisciplinados que está muy bueno se los recomiendo y una de las cosas que mostraban es que la mayoría de los más jóvenes creen que la deuda con el Fondo Internacional la tomó con el Fondo Monetario Internacional la tomó Alberto Fernández bueno creció también la deuda también creció por los intereses si claro porque además el Fondo no solo nos cobra intereses sino que nos cobra sobrecargos porque como estamos sobrecuot como estamos por encima de la cuota de capital porque Argentina tenía en ese momento la posibilidad de acceder hasta 18 mil millones de dólares y se esforzó el estatuto del Fondo para que tengamos conciencia quiero volver sobre esto que está hablando de la inflación y cómo se fue generando hay una especulación que hace la oposición incluso también en el mercado que el 23 de octubre si a usted le va mal el 22 de octubre bueno puede haber otro sacudón tan o más fuerte del que ya hubo en las primarias mire el sacudón posterior a las primarias en realidad si usted mira es la devaluación que impuso el FMI no solo eso creció el dólar paralelo y después hubo los primeros días por eso hubo los primeros días un crecimiento de brecha producto de el susto que generó la aparición de Milley que después se fue de alguna manera acomodando y volviendo a su lugar en el medio si lo que hubo pero como volviendo a su lugar por esa especulación que por esa especulación que hacen algunos si lo que si hubo fue algunos que digamos con el miedo ganaron plata después cuando la CNB interviene y los denuncia dicen no es el gobierno que persigue no lo que tenemos es algunos actores que aprovechan y se abusan del pánico que muchas veces el laburante común siente sobre la base de los que generan miedo y especulan sobre el miedo ¿Quién va a ser el suministro de economía si gana? Mire probablemente lo primero que tiene que saber es que va a haber un rediseño de el funcionamiento del Estado el Ministerio de Economía va a tener digamos un mecanismo de funcionamiento distinto lo segundo que tiene que saber es que no voy a cometer el error de andar reboleando cargos cuando los argentinos me den la responsabilidad de gobernar la Argentina les voy a contar quién va a ser mi equipo mientras tanto lo que tienen que saber es que tengo digamos la suficiente personalidad y el coraje para tratar de resolver los problemas que la Argentina tiene que enfrentar que son muchos algunos por dificultades propias de un contexto internacional distinto y tenemos que hablar en algún momento de con quién comercia la Argentina y de cuáles son los mercados de la Argentina porque yo escucho hablar en contra de los BRICS pero Brasil India y China son tres de los cinco principales clientes de la Argentina escucho hablar en contra del Mercosur pero el complejo automotriz y autopartista de la Argentina que genera 380 mil empleos y que puso a la Argentina este año por la ley automotriz que votamos gobierno y oposición en el Congreso la puso como uno de los productores más importantes de América en la fabricación de autos y nos está llevando a ser exportadores de vehículos digamos en gran volumen sobre eso y me parece que eso es importante porque a veces quedamos en las discusiones chiquititas nos estamos quedando casi sin tiempo Maza le agradecemos mucho que nos haya atendido yo les agradezco mucho a ustedes y la verdad es que nunca me enojo y jamás les diría como les dicen otros periodistas ensobrados a nosotros personalmente no hace años hace años que los veo trabajando y sé que lo hacen con independencia a veces se enojan a veces no coincidimos pero no por eso nunca digamos me voy a permitir dejar de respetarlos porque respeto el trabajo que hacen hace muchos años a veces coincidí con ustedes en las opiniones y a veces no gracias Maza por ser buenos gracias Maza